Remarcan la presunta corrupción que impera en torno a Víctor Manuel Kidney de la Cruz, secretario general de la sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, quien presuntamente vendió fichas laborales a obreros transitorios entre los 100 y 200 mil pesos, quienes para poder subir a plataformas tienen que desembolsar hasta 15 mil pesos adicionales, lo que genera ingresos de hasta 6 millones de pesos al mes. Silvia Ramos Luna, secretaria de Difusión de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, denunció que el desmantelamiento de Pemex representa una tragedia para los trabajadores de la empresa, pero es una mina de oro para el corrupto líder sindical. El ingreso que perciben los trabajadores por catorcena es de aproximadamente 35 mil pesos, lo que significa que el cuestionado líder de la sección 47 presuntamente les arrebata casi la mitad de su ingreso, o unos 15 mil pesos, que multiplicado por las 200 plazas genera 3 millones de pesos catorcenales que van directo a sus bolsillos, unos 6 millones de pesos mensuales, lo que explica la gran vida de lujo que se da, pero que en nada se compara con la de su líder nacional, Carlos Romero de Champs, quien navega entre las botellas de vino más exclusivas, fiestas, viajes, autos de lujo y propiedades. Silvia Ramos Luna destacó que en torno a Quirni de la Cruz, en el sindicato petrolero, opera una red de corrupción entre quienes figuran el delegado del trabajo, el secretario del trabajo y el de vigilancia, así como funcionarios de petróleos mexicanos, entre otros. Telemar Carmen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!